Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con Like Hoy estamos aquí en un lago porque he venido así de viaje, o sea, de vueltecita con mi novia Es muy... no, en realidad estoy con una carrera Por eso, estamos aquí en un lago y la carrera se llama Mr. Stunts Ojo, 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 ¿vale? Eso, la carrera se llama Mr. Stunts y no sé exactamente por qué se llama así, supongo que porque habrá Stunts En fin, voy primero, que es lo importante Y ya está, da igual, madre mía, vale, sí, bueno, que no pasa, madre mía que se me desmonta el coche, tío Me han quitado el techo de una, tío, me han arrancado el techo, macho Ojo, que me voy a vengar, voy a reventar estos coches, ¿vale? Mira, uno de estos va a caerse para abajo, hombre, porque caerse para arriba es un poco complicado Venga, crack, y este negrito también, no, 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 uff, uff, el karma Uff, 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 vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Podría haber terminado peor la cosa, esto ahora se remonta, no rayéis, hermanos No rayéis, hermanos, esto está hecho Vamos, vale, voy cuarto Realmente los temas aquí al ladito son, la carrera es bastante larga, son 19 puntos de control Cuidado con este, adelantamos por fuera, mira que adelantamiento por fuera Oh, vamos Vale, de momento, de momento Está complicada la cosa, estas gente son buenos, ¿eh? ¿Qué hace, qué hace? Vale, na, 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 uy, 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 venga, hasta luego, crack Vale, chicos, uff, voy tercero El primero y el segundo se me están escapando, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Hostia, si rozas eso creo que explota todo Vale, lo tengo ahí delante, espero que se la peguen entre ellos Cuidado con no rozar estas cosas porque Mira que lo he dicho, mira que lo he dicho Pues nada, me lo tengo que comer, ¿sabes? No sabía yo que se explotaba, sinceramente, pero bueno En fin, me ha petado una dinamita debajo del coche Pero mi coche sigue intacto, eso es lo importante Ojo, por favor, dime que llego, por favor No puede ser Llego, 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 no rayéis que llego, sí, 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 sí Vamos ahí, soy... Oh, 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 uff, al maldito límite Encima se me rompe el coche también por detrás Pues nada, voy primero Nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni por qué Pero voy primero Se viene, se viene, se viene el salto Uy, uy, este salto, no, no tiene futuro No, me voy a quedar corto, me voy a quedar corto seguro Dime que llego, por favor Vale, sí llego, sí llego, sí llego Cuidado con no flotar, cuidado con no flotar Ahí lo lleva Vale, no quiero ir primero, chicos Me diréis por qué, pues porque no Prefiero ir segundo, ahí está Uh, faltan cuatro puntos de control, mierda Vale, no, pero falta todavía mucha carrera Vale, vale, tranquilo, tranquilo, está controlado, está controlado No quiero ir segundo porque si hay algún salto de estos de longitud Y si voy primero no me deja... ¿Qué es esto? Vale, si voy primero Uff, 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 uff Me caigo, es que además he puesto el coche fatal Lo he hecho... Vale, él también se la ha pegado, él también se la ha pegado No, ahora ya hay Está controlado, hermanos ¿Qué? 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 ¿Pero cómo que hay que...? Pero cómo que voy octavo y tengo que empezar otra vez desde aquí, tío Venga ya, venga ya No, tío, mira, paso Paso, tío O sea, de verdad que me estás diciendo que tengo que empezar otra vez desde aquí Es que esto es flipante, tío Es que esto es flipante, loco, en serio Esto es lo más flipante que he visto yo en los últimos 7 años de vida De mi vida En los últimos 7 años de vida de mi vida Muy bien hablado, Dani Qué bien hablas, hijo, de verdad Aquí a profesor de lengua Tío, en serio, es que me han dado huevos, tío Es que yo no sé por qué ponen tan pocos puntos de control Pero bueno, confío en que haya por ahí, yo qué sé Un salto super mega ultra hiper imposible Y todo el mundo se queda ahí pillado Es lo que... Uff, chaval, madre mía Qué caída es eso Seguro que, yo qué sé, tío Que se entretienen con algo, yo qué sé Tío Se encuentran... Cada uno a un familiar suyo y se ponen ahí a hablar o algo Seguro Seguro que tengo esa suerte, yo lo sé Vamos Vale Voy séptimo Limpiamos así el coche un poquito por abajo Claro que sí Muy bien Vale, voy séptimo Es que ya no pillo al primero ni de coña, ¿sabes? Es que es lo más imposible del mundo Es que me caí... Me tiene que caer ahí, tío Encima me caí por culpa de no haber puesto el coche Es que soy retrasado, macho Es que soy más tonto Vale, levantamos a este Eso es Muy bien Vamos, 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 vamos No veo nada Uy, uy, uy Hoy es un día, tío Hoy es un día, lo prometo, eh Hoy me he levantado y no me sale bien nada, tío Es que yo creo que... Yo qué sé Que me hago una tosta Es que no he desayunado por eso, tío Porque yo creo que me hago una tosta y se me cae en el pie De verdad, eh Impresionante, tío Impresionante Pero no pasa nada porque... Ahora sí me lo voy a pasar Porque soy un máquina del mundo Y yo... ¡Vamos! Me choco con el freno O sea, te ponen un freno Para frenarte, ¿sabes? Pero claro El freno no te frena por el efecto de frenado Sino te frena porque te lo come, ¿sabes? Es que es flipante esto, tío Es que es más flipante Pues nada, oye Voy séptimo Se la liamos a este porque se me ha antojado La peor liada de la historia Amigos, está caído una rueda Acaba de terminar el segundo Y... Ahí está con dos huevos, Dani ¡Me cago en mi vida ya, tío! Bueno, pues ya estamos aquí otra vez La carrera de teros me he rayado Y ya está, y me he ido Y sí, ya está Y además es que es tal cual, tío Cada vez que me he rayado una carrera de estas, tío Que me toca la moral Es que me la aspiro, tío Abandono la carrera a tomar por saco, ¿sabes? Porque me cabrea, tío ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Espérate, espérate, espérate No será esto No será esto la bajada más épica ¡Vamos! ¡Oh! Ahí está Vale, voy tercero Y esta peña sabe jugar, ¿eh? Porque incluso han volado más que yo ¿Qué es esto, tío? Vale, 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 vale Abrimos, abrimos, abrimos Subimos eso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uf, chaval, qué guapa la carrera, ¿no? Empieza, empieza guay, empieza guay, la verdad Vamos, vamos Además voy todo rápido Yo no sé qué le pasa hoy a la moto esta Que va a... A topastilla, loco Vale, son 43 puntos de control Ojo aquí a la curva esta Vamos, 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 vamos Mira, 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 que curva, mira, que curva Mira, mira, que curva, mira, que curva Madre mía Vale, vale Esta gente juega bien, ¿eh? Hay que... Hay que admitirlo Esta gente es bastante buena Pero no pasa nada Cuidado Vale ¡Uf, qué guapada de carrera! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Verás que me estoy pasando el tubo con la cabeza, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale Voy tercero Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene Vamos Me adelanta este a 20.000 millones de kilómetros por hora Cuidado, cuidado con el aro este Cuidado con el aro Eso es ¡Vamos! Vale, cuidado que el punto está abajo Bajamos, 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 bajamos Baja, baja, baja ¡No! Ya me lo pasé, tío Me cago en mi vida Yo sabía que algo iba a salir mal Vale, creo que Hay peña Vale, no No se ha pasado ningún otro el punto Madre mía Pues se pone la cosa complicada, ¿eh? Se pone la cosa complicada Son 20 puntos de control lo que faltan Y ahora se me han escapado muchísimo Pero bueno Mira, tapillarlos Pillándoles el rebuff a esta gente A ver si... Uf, primero y el segundo Están ya muy lejos Cuidado Vamos Concentración No tengo ganas de comerme una señal Vale, vale, vale Estos dos se la pegan Eso es Vamos Frenamos aquí un poco Uh Vale, voy cuarto A ver Realmente Realmente Creo que puedo remontar Sí, sí, sí Puedo remontarlo Puedo remontarlo No rayéis Volamos ahí un poco Para abajo Cuidado, frena, frena Uf Ahí me la ha jugado Ahí podría haberse habido disparata Al agua Pero He estado Avispado Cuidado aquí la curva Uh Madre de Dios Nunca jamás me la he jugado yo Tanto en este videojuego Como en ese salto Bajamos Vale, ¿cuánto falta? 38 puntos de coer Madre mía, no falta nada No falta nada Es que no me da tiempo, tío Lo estoy haciendo perfecto Pero es que no me da tiempo, tío Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Tío, si es que voy todo rápido, loco Si es que no puedo ir más rápido Vale, la meta está ahí al fondo, tío Por favor Dime que te la pegas o algo, tío Vale Viene que te ha pillado el punto Volando Sí, los cojones a mí Como si fueras una gaviota, ¿sabes? Uff, tercero, tío Tercero No voy a hacer más, tío Y mira que lo he hecho bien Sobre todo la curva esa ha sido muy épica, ¿eh? Hay que admitir que la curva esa ha sido muy top Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un placer, un like, un favorito Si me ha gustado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Chau